¡Suscríbete! ¿En serio? Aunque se lo pase a Baru... Está todo bloqueado. Así que... Ahora mismo no puede haber reacción química con Baru. Vale, ¿y mis opciones con Nagi? Las imágenes de goles potenciales son infinitas con él. Nagi se está moviendo. Puede marcar de mil formas si se lo paso. He evolucionado en mi visión y ahora puedo sentir el juego sin balón de Nagi. ¡Hagámoslo, Nagi! ¡Tú la llevas! Tienes buen ritmo. ¿Crees que puedes competir contra mí? ¿Sabes qué? Por muy rápido que seas... ...los seres humanos... ...no son rápidos yendo a ciencias. ¡Madre mía! Chigiri ha llegado a toda pastilla, pero Nagi ha controlado en el otro sentido. Y ha superado mi visión. Esta es... ...la reacción química entre Nagi y yo. Pues uno menos. ¡No! 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 ¡No!